¡Suscríbete al canal! Este es la imagen del día, aquí en Imagen Noticias. Olvide de plano, olvide los floreros y las fotos familiares. Decore su casa con, ¿por qué no?, un esqueleto de mamut. La casa de subastas Summer Place ha puesto a la venta los huesos de una familia de mamuts que fueron descubiertos en el año 2002 en Siberia y datan de hace aproximadamente entre 12 mil y 16 mil años. Cada esqueleto pesa casi tres toneladas. Se espera que alcancen un precio de más, de más de tres millones de pesos. La subasta que se realizará este 21 de noviembre en Reino Unido está a la espera, a la espera de ponentes. Haga su vaquita. Insisto, redecore su sala. Mañana, mañana es quincena, ¿eh? Yo soy Yuridia Sierra y así, así se abre esta emisión de Imagen Noticias. Y esto es lo que está pasando ahorita, reducción en el peso de estructuras, eliminación de tinacos. Estas son algunas de las medidas para la reconstrucción de la Ciudad de México. ¿Cuál es el impacto económico de la sequía de las cascadas de Aguazul? Le voy a contar. Primero los ligan, se los llevan a su casa y luego los asaltan. Le voy a tener todos los detalles de esta nueva forma de atraco en Tinder. Mujeres que huyen para no ser vendidas, no siempre encuentran una mejor vida. Le tengo la historia de estas mujeres veracruzanas. ¿En el mundo que hay, mi querido Irán Murtado? Hola, Yuri, ¿qué tal? ¿Cómo están? Excelente martes. Hoy en la información internacional les voy a contar en Brasil. Decenas de mujeres se reúnen para manifestarse en contra del aborto. Le tendré toda la información. Rodrigo Pacheco, los dineros. Yuri, te voy a contar que hay 84 mil personas en México que tienen más de un millón de dólares en activos, es decir, en bienes. En un ratito te cuento quién lo dijo. Y bueno, pues pueden ser sujetos del Tinder como Óscar Madrazo, que ya no va a poder Tinder. Exacto. Oye, avísanos quién es para que sepamos a quién liga. ¿Tú estás en Tinder, Madrazo? La verdad, sí. Pero nunca he conocido a nadie que valga la pena. Pues ojo, ahora sí que mucho ojo, ¿eh? Mucho ojo. Porque no vaya a ser que medio digas así vale la pena. Y te quedes pero en calzones y no por las razones... No por las razones que Tinder quisiera o propone, que Tinder propone. Carrillo, ¿qué hay en tu cancha? Hola, Yuri. Qué bueno que ahora Madrazo sí vino muy elegante, porque ayer vino en pijama. Ayer vino hecho un galán, como siempre. Qué elegante, como siempre, vecino. Vecino, feliz. Bueno, Yuri, está jugándose los partidos para definir a los últimos equipos que estarán en la Copa del Mundo de Rusia 2018. 18, Irlanda del Norte por el momento trae el boleto. Ya les contaré con detalle de todos esos resultados. Madrazo, ¿qué Madrazo hay en tu Tinder? Qué elegante, Madrazo. En tu Tinder. No, bueno, a todos aquellos que quieran gastar su quincena en los huesos, yo les dejo en 50% los de mis abuelitos para que decoren su sala muy bonita. A tus abuelos respetan. Oye, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer business aquí, digo. Hay que entrarle. En el showbiz les tengo dos malas noticias. Una, que Shakira tiene un hemorragia en la garganta, en las cuerdas vocales, no va a poder hacer su gira. Y por otro lado, hay muchas posibilidades que metan a la cárcel a la mamá de Miguel Bosé. Más detalles en showbiz. Vocales, vocales, cuerdas vocales. Gracias. ¿Qué dije, vocales? Con los detalles de esto y más a lo largo de los próximos 60 minutos. Yuri Díaz Sierra, mi Twitter, las dos con R, ya sabe. Yuri Díaz Sierra Oficial, mi página en Facebook. Y bueno, también ahí está mi Instagram, Yuri Díaz Sierra. Ya saben que allá me escriben, yo por acá los voy leyendo. Aulas armadas con láminas de cartón, pizarrones que estaban en la basura y libros incompletos. Así es como opera una escuelita en Nayarit. Sin embargo, las carencias no fueron un impedimento para darle una sorpresa a uno de sus alumnos. Cheque. Julio cumplió 14 años. Pese a su edad, nunca había tenido un festejo. Llegó y me dio la pastel y me dijo, ahora esto cumpleaños. Y yo le dije sí. Y pues me cantaron las mañanitas. ¿Y qué sentiste? Nervioso. Me decía, tú pártelo. Le dije, no, no, es tu pastel, tú pártelo. Agarré el cuchillo. No, 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 tú, me decía, tú. Yo, no, hijo, tú, anímate, tú pártelo. Y me dice, ¿cómo? ¿Cómo se parte? Y yo, como quieras. El pastel se va a saber igual como tú lo partas. Ya cuando lo toma. Y dije, Dios mío, o sea, un niño, o sea, nadie nos está sabiendo cómo partir un pastel, ¿no? Julio estudia la telesecundaria en la comunidad indígena Guayamonta, perteneciente al municipio del Nayar, Nayarit, la cual tiene apenas cinco aulas, dos de ellas improvisadas. Llegamos y pues con la novedad de que éramos cinco maestras y nada más había tres aulas. Estuvimos consiguiendo lo que son las láminas de cartón para poder armar los dos salones. Y ya nos trajimos esos pizarrones que estaban ya para tirarse a la basura. No contamos con una impresora para poder sacar, no sé, material para los niños. No contamos a veces ni con lo básico, que es una televisión, vaya, siendo telesecundaria, ¿no? Los libros que nos llegaron que están incompletos. Para poder acceder a la educación, Julio y sus compañeros tienen que trasladarse de sus pueblos a la comunidad de Guayamonta, en donde vive en un albergue. Tenemos alumnos de mercado 98 que vienen de diferentes lugares, pues duran como tres a unos cinco horas caminando hasta llegar aquí. Empiezan a llegar desde las cuatro en adelante y se van los viernes. Ahorita contamos con una niña que camina tres horas y media diarias para llegar aquí a la escuela y tres horas y media de regreso en pleno sol. Entonces la niña se está exponiendo a grandes peligros porque la niña viaja sola. El albergue tiene reglas que deben cumplirse. A la tercera falta cometida, los niños son expulsados. Las reglas son las que se porten bien y que tengan buena calificación, más que nada que tampoco no está permitido el noviazgo. Pero no solo los niños hacen sacrificios. Las cinco docentes de esta escuela todos los días ponen a prueba su vocación de servicio al tener que levantarse a las cuatro de la mañana para tomar una combi que las llevará de Tepic a la cortina de la presa Aguamilpa para tomar una lancha. La lancha los deja en la orilla del monte. De ahí los maestros deben tomar una camioneta para que los suba hasta la comunidad. Todo el traslado es de cerca de tres horas. Para Imagen, Carla Méndez. ¡Qué historia, ¿no? ¡Qué historia! Y no fue solo pastel. Julio recibió más regalos. Personas de Oklahoma, en Estados Unidos y en Zacatecas le enviaron playeras, pantalones y un balón de fútbol. La sonrisa de este pequeñito lo dice todo, ¿eh? Lo dice absolutamente todo. Porque no hay fronteras para el que quiere ayudar a nuestros niños. La maestra de julio nuevamente compartió todas las fotografías. ¡Felicidades, Julio! Un abrazote desde acá. Esta semana serán publicadas en la Gaceta Oficial las 10 nuevas normas de construcción para la Ciudad de México. Mancera señaló que el nuevo reglamento se utilizará en la reconstrucción y permitirá opciones como reducir el peso de la estructura, sustituir tinacos, cambiar fachadas y eliminación de uno o más pisos. Con ello, algunos inmuebles rojos con posibilidad de reparación podrán cumplir con las nuevas normas sin necesidad de ser demolidos. Y podrán reabrir los negocios cercanos a este emblemático edificio, el de Génova 33, que será demolido tras el sismo del 19 de septiembre. La Secretaría de Obras anunció que pondrán un cerco a todo el inmueble para que los establecimientos puedan reiniciar sus actividades. Ahí se encuentra mi querido Abraham Nava. Voy contigo, Abraham. ¿Cómo estás, Yuri? Muy buenas tardes. Efectivamente estamos sobre la calle de Génova. Este es el cerco al que haces referencia, Yuri. Es una columna de madera que se extiende a lo largo de toda la calle. Como puedes ver, hay muchas cartulinas que han puesto las personas que trabajaban en esta calle. No solo los locatarios, también sus empleados que quieren que esto avance pronto para recuperar su fuente de trabajo, Yuri. Necesitamos trabajar, urge la demolición. Ellos piden que las autoridades les den certeza sobre cuándo será demolido este edificio y cuándo será reconstruido. Encontramos hace unos momentos, Yuri, a una de estas ex empleadas de uno de los bares, de los restaurantes que estaban en esta zona y esto fue lo que nos comentó, Yuri. Apoyen en el sentido de una respuesta concreta, de que nos den un tiempo ya bien definido y de que no nos den una excusa de que sí, ahora sí y a la mera hora resulta que no. O sea, porque digo, la cara sí la dan, respuestas sí dan, pero no se ven los hechos. Entonces, pues más que las palabras cuentan los hechos. Así es, Yuri. Lo que ellos quieren es ver ya que se empiecen las obras definitivas para el cambio de esta calle de Génova. Y por lo pronto te puedo comentar que los negocios aledaños aquí, pues algunos tienen descuentos precisamente para atraer a las personas y reactivar esta zona, que a pesar de que pasan muchas personas por aquí, pues este punto es evitado por esta situación derivada del sismo del 19 de septiembre, Yuri. Bueno, y seguramente también tendrán que estar cerrados mientras la demolición y algunos de ellos mientras se decide que se va a reconstruir ahí, ¿no, Abraham? Así es, Yuri, así es. Por lo menos aquí hay 30 locales en esta parte que está cerrada, pues que tendrán que parar definitivamente sus actividades y muchos de los empleados que tenían han sido finiquitados. Una de estos empleados es a quien entrevistamos y fue lo que nos comentó al respecto de sus fuentes de empleo, Yuri. Pues así las cosas. Vamos a estar al pendiente, Abraham. Muchísimas gracias. Seguimos pendientes. Y bueno, también de Abraham Castro este trabajo, porque allá en Paseos de Taxqueña, vecinos de los edificios con daños graves por el sismo del 19 de septiembre, piden información para saber si estos representan o no un riesgo para sus viviendas. Otilia Padilla vive en uno de los edificios afectados por el sismo del 19 de septiembre en la colonia Paseos de Taxqueña. Ella y sus vecinos están dispuestos a pagar la reparación de su edificio, el número 53 de Paseo Nuevo. Sin embargo, su preocupación es el edificio vecino, el número 65. Es un edificio que está bastante deteriorado a vistas. Técnicamente no te sé decir cuál es el daño. Los vecinos decían desconocer el dictamen de dicho edificio. Grupo Imagen buscó a los inquilinos del número 65. Estructuralmente, gracias a Dios, pues tenemos el edificio bien dentro de lo que son sus columnas. Nos avala el dictamen que nos entregó ya el dictamen oficial. Los inquilinos exhibieron una copia de un dictamen con fecha del 17 de octubre expedido por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal, el cual detalla la revisión rápida realizada originalmente el 24 de septiembre de 2014. Este dictamen hasta ahora era desconocido por los vecinos del resto de la calle, incluyendo a los del inmueble contiguo. No podemos arriesgarnos a que un edificio ya que está sentido en el siguiente sismo se venga abajo y por consiguiente que se lleve al edificio que está contiguo o a las construcciones que están enfrente. En un recorrido al interior del edificio dañado, las columnas principales y las traves parecen no tener daños. Sin embargo, el dictamen exhibido por los inquilinos advierte que se requiere una revisión futura y es necesaria una evaluación detallada por parte de un corresponsal en seguridad estructural para dar un dictamen definitivo. Particularmente lo estamos solicitando hacer un estudio con topógrafo para saber la verticalidad del edificio, para saber realmente la inclinación que tiene, si estamos dentro de los parámetros o los grados de aceptación que se permiten. Que nos hicieran favor de informarnos qué va a pasar con este edificio, qué acción van a tomar en esta situación del edificio 65 para a su vez nosotros poder tomar también nuestras soluciones. Con imágenes de Julio César Montes para Imagen, Abraham Nava. Y bueno, el tema es que ya se van a cumplir dos meses, se van a cumplir dos meses del terremoto del 19 de septiembre y pues todas estas personas no tienen en dónde vivir, pero lo peor de todo es que no les dicen si pueden o no habitar en sus hogares. El edificio de Shola 32 en la colonia Álamos será demolido, así lo confirma una manta de la delegación Benito Juárez coloqueada en la esquina de Shola y Galicia. Desde ayer los vecinos se han concentrado en sacar sus pertenencias, sin embargo, aseguran que no habían sido notificados de manera formal. Algunos están en desacuerdo con la demolición porque están convencidos de que es posible la reconstrucción de acuerdo a un dictamen que ellos contrataron. En total ya llevamos como cinco derreos. Todos coinciden en que el edificio es recuperable. Nos hablan de cinco mil pesos por metro cuadrado. Sí, sí es que se repara. Y nos hablan de diez a quince mil pesos por metro cuadrado. Sí, lo tenemos que volver a levantar. Lo que queremos es la seguridad. Queremos tener nuestro patrimonio porque ahorita esto nos cambió la vida totalmente. Sí, pero la vida la conservan. Entonces también habría que estar absolutamente seguros de que eso se puede reconstruir porque otro temblor y que se les venga abajo, la vida por lo pronto la conservan. En otros temas, en información internacional, otro tiroteo ahora en California. Al menos cinco muertos y cuatro heridos es el saldo de este ataque ocurrido en Tejama County, en las inmediaciones de una escuela primaria. Imagínese. Entre los heridos se encuentran tres niños y un adulto y ya se encuentran hospitalizados para ser atendidos. El atacante fue abatido por la policía. Vamos a darle una vuelta al mundo. Irá amortado, voy contigo. Muchísimas gracias, Yuri. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. Aquí iniciamos este viaje por el mundo del día de hoy. Vámonos hasta Irán. Allá dan por terminada la búsqueda de sobrevivientes, aunque los protocolos internacionales marcan 72 horas para el rescate de personas tras un sismo. Funcionarios iraníes informaron que hay pocas posibilidades de encontrar personas con vida tras el terremoto de este domingo en el que han muerto hasta este momento 530 personas y hay más de 7,800 heridas. Los damnificados han solicitado apoyo gubernamental para enfrentar el frío que azota a esta región. Complicada la situación allá en Irán y vaya que nosotros sabemos de esta desgracia. Mientras tanto, el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, comparece ante el Comité Judicial de la Cámara en Estados Unidos. Afirma que no recordaba la reunión que tuvo con George Popadopoulos y niega las acusaciones que indican que mintió acerca de la colaboración de este en la campaña de Donald Trump y su relación, evidentemente, con Rusia. Y bueno, también allá en Estados Unidos, Donald Trump Jr. publica los mensajes que intercambió con Wikileaks, esto durante la campaña presidencial de su padre. Mire, les comento, después de que algunos medios estadounidenses especularan sobre su participación en el hackeo de correos electrónicos de Clinton, Trump Jr. mostró en Twitter una serie de intercambios donde Wikileaks buscó dar información a la campaña. Y mientras tanto, Rusia acusa a Estados Unidos de colaborar con el Estado Islámico. Declaró tener pruebas que demuestran que se permitió que el grupo terrorista se reagrupara y rearmara en los territorios controlados en la frontera entre Irak y Siria para poder atacar al ejército sirio que se encuentra, precisamente, en Damasco. Y ahora, en información internacional de Latinoamérica, así piden las mujeres de Brasil que no se apruebe una ley que prohíbe el aborto, hasta en caso de violación. La iniciativa tendrá que ser aprobada por el Senado brasileño antes de entrar en vigor. Mientras tanto, la manifestación Todas contra 18 realizada en Sao Paulo, la capital, hace referencia a los 18 votos a favor de la iniciativa aprobada por una comisión en la Cámara de Diputados. El proyecto recibió solo un voto en contra de la única mujer presente en esta sesión. Y es que, mire, esta ley en Brasil convertiría en uno de los países más restrictivos para la interrupción del embarazo. Chile, Guatemala, El Salvador, Honduras, Irán, Siria, Uganda y Venezuela se encuentran también en esta categoría. México, por su parte, se considera en este grupo, pues solo la Ciudad de México permite la interrupción voluntaria. Mientras tanto, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Uruguay son algunos de los países sin restricciones. Yuri, hasta aquí esta Vuelta por el Mundo. Regresamos contigo. Se están comiendo, que tengan un excelente provecho. Nos vemos un poquito más adelante. Cuídese mucho. Gracias, Irán Mortado. Gracias, Yuri. Antes de la pausa, por favor, observe esta imagen. Se trata de un perrito en China que intenta revivir a su dueño. Ay, miren nada más. El hombre se desplomó mientras paseaba con su mascota. Y bueno, pues así como a veces llega la muerte, repentina, inesperada, irrevocable. A su lado, este perrito se esfuerza con todo su ser y con todo su amor por despertarlo. Miren nada más su desconcierto. Todavía voltea a ver si alguien lo ayuda. No, no pudo. Todo el amor de este can hermoso no logró traerlo de vuelta. Cuánto amor hemos visto de esos pequeños animales, ¿no? A Frida, apenas. Cuántas vidas nos salvó. Ella sí pudo. Cuántas vidas nos salvó. Apenas. Hace cosa de dos meses. Este chiquito no pudo. No lo logró. El amor no fue suficiente. Vamos a la pausa. Pero al regresar le voy a contar ahora de los asaltos por Tinder. Ya volvemos. La PGJ de la Ciudad de México sigue el rastro de un grupo de mujeres que usa la red social Tinder, esta que es para ligar, y la usa para enganchar hombres y luego asaltarlos. Son conocidas como las goteras VIP y citan a sus víctimas en restaurantes o bares para luego acompañarlos a sus casas, donde los drogan primero y después se llevan sus pertenencias. Hasta ahora hay tres carpetas de investigación en su contra. Así que usted cheque bien, cheque bien con quién anda saliendo. El CAPEA solicita ayuda para localizar a Mariana Duque Barrera, de 21 años de edad. La última vez que la vieron fue en Paseo de Cazadores, número 54, en la colonia Lomas de Bellavista, en Atizapán de Zaragoza. Mariana vestía pantalón negro, blusa negra, suéter color vino tejido y tenis color dorado. Si tiene usted informes, puede comunicarse a los teléfonos que aparecen en su pantalla. La venta de mujeres sigue siendo una realidad en una comunidad indígena de Veracruz. Sí, todavía las venden. Es México y las venden. La verdad, la verdad, tomé la decisión de juntarme porque, bueno, antes tenía una mancha en mi imagen. Para Rosalina, esa mancha en su imagen fue con una amiga la intentó vender a un hombre. Pero aunque se dio cuenta a tiempo, ya fue tachada por la población donde vive. Buenavista, una comunidad indígena ubicada en la zona serrana del sur de Veracruz. A los 17 años aceptó juntarse con un hombre desconocido que solo llegó a pedírsela a sus padres. Los padres de Rosalina aceptaron que se fuera con su ahora pareja por esa supuesta mancha. Pero aunque no lo reconocen, también se cree que pudo ser por algo a cambio. Hacen una entrega económica en donde los padres se ponen de acuerdo de que, bueno, se tienen que unir, tienen que formar una familia y se convierten en una pareja. La mayoría de los casos se registra en mujeres menores de edad, ya que otra creencia como parte de sus usos y costumbres es que si la mujer no vive con una pareja después de los 16 años, ya se considera solterona en el pueblo. La venta o intercambio de mujeres ha disminuido un 70%, debido a que ahora los caminos son más accesibles para llegar a zonas urbanas y también por cursos que las autoridades promueven a través de los agentes municipales para hacerles entender que es un delito, sobre todo cuando son menores de edad. Para Imagen, Tamara Corro. ¿Qué tal? Ha reducido un 70%, pero hay un 30% donde todavía las venden. Es México y las venden. En Estados Unidos, allá liberaron a Orson Black, el supuesto líder de una secta religiosa acusado de pederastia en ese país. Black fue detenido en Chihuahua y a una semana de ser extraditado a Estados Unidos, lo liberaron de la cárcel del Paso, Texas, supuestamente porque los cargos expiraron hace siete años, pero su orden de arresto no había sido borrada del sistema. En otros temas, son los políticos los que hacen bullying a las instituciones cuando las usan en su propio beneficio. Eso lo aseguró Marielena Morera, presidenta de la Asociación Causa en Común, luego de que Enrique Peña Nieto afirmara que la sociedad civil hace bullying a las instituciones al no apoyarlas y criticarlas en redes sociales. La activista lamentó que la inseguridad sea tomada como bandera política. Esto fue lo que dijo en el Foro Nacional, sumemos causas por la seguridad. Decir que vivimos una crisis de inseguridad no es un juicio de valor, es la grave realidad que padecemos millones de mexicanos. Por eso resulta cada vez más intolerable que los responsables políticos de este desastre, tanto a nivel federal como los gobernadores, solo asumen pretextos, primero culpando a sus antecesores, luego culpándose entre ellos y últimamente culpando al sistema de justicia penal que sus mismos partidos aprobaron. Y bueno, muestra de esta inseguridad es este caso en el que un automovilista fue asaltado a plena luz del día. ¿En dónde? En Canal de Miramontes. Un video captado por un usuario de Twitter muestra a un sujeto sacando la pistola y encañonando literalmente al automovilista mujer para robarle algunas de sus pertenencias. Elementos del C5 de la Ciudad de México iniciaron las investigaciones para dar con el responsable. A la media le tengo un resumen. Reducción en el peso de estructuras, eliminación de tinacos. Estas apenas algunas de las medidas que se tomarán para la reconstrucción de la Ciudad de México. ¿Cuál es el impacto económico de la sequía de las cascadas de Agua Azul? En unos momentitos se lo cuento. Ligan en Tinder, drogan a sus víctimas y los asaltan. Autoridades de la Ciudad de México ya están en búsqueda de las goteras VIP. Al menos 20 perros fueron envenenados en Veracruz. En unos minutos le tengo la historia. Otro tiroteo en Estados Unidos. Un hombre abrió fuego en las inmediaciones de una escuela primaria en California. Reportan cinco muertos, entre ellos tres niños y el atacante. Las autoridades de Irán dan por terminadas las sabores de búsqueda y de rescate. A dos días del terremoto, 530 muertos y más de 7,800 heridos hasta ahorita. Shakira revela por qué pospone el inicio de su gira por Europa. Los detalles en un momento en Showbiz. Las afectaciones, ya se lo contaba desde ayer, las afectaciones en las cascadas de Agua Azul en Chiapas van más allá de la transformación, la mera transformación de la naturaleza. Que esa ya de suyo nos rompió desde ayer el corazón. Pero cheque qué otras secuelas tiene. Entre los prestadores de servicios del municipio de Palenque, existe el temor fundado de enfrentar una crisis económica ante la afectación de las cascadas de Agua Azul, cuyo afluente cambió de erección el caudal del agua sin motivos hasta el momento definidos. Llegar a pasar algo así que se secara Agua Azul, nosotros prácticamente estamos fuera de circulación. Del centro ecoturístico dependen muchos hoteleros, restauranteros, guías de turistas, tanto del municipio de Palenque como de Tumbalá, y especialmente los pobladores de la zona. Últimamente ha bajado demasiado nuestro servicio por lo mismo. Y con esto, pues, a qué me detronamos nosotros. El municipio de Palenque se ubica a dos horas vía terrestre hacia el norte de las cascadas de Agua Azul. Se considera que hasta un 50% de la población vive del turismo y el resto se dedica a la ganadería, así como al comercio. Estuve en 1979 y me encontré con un paraíso, una zona virgen, con mucha agua, cascadas que hacían un sonido fuertísimo. Que esa purificación que hacen del aire, el oxígeno, pues, te devuelve a sensaciones que cada vez perdemos con tanta contaminación. Ahora, ahora, sí, el espacio es más grande. De verdad que hay que admirar cómo el hombre construye destruyendo la naturaleza. Para imagen, Gaspar Romero. Para quienes tuvimos la fortuna de conocer las cascadas de Agua Azul en su plenitud, la verdad es que esto es algo muy cercano a la tragedia. Conagua va a realizar trabajos de excavación para reorientar el flujo de agua que disminuyó en las cascadas de Agua Azul, cuyo origen pudo ser multifactorial. Luego de aclarar que el desvío fue natural, indicó que el colapso registrado pudo deberse a un depósito de sedimentos aguas arriba o a la alta sismicidad que se presenta en toda la zona, es decir, por los temblores. Reducir la mortalidad por cáncer en México es uno de los objetivos principales del gobierno federal en materia de salud. Así lo afirma Enrique Peña Nieto en la Cumbre Mundial de Líderes contra el Cáncer, en donde reconoció que esta enfermedad es la tercera causa de muerte en nuestro país, con más de 80 mil casos registrados al año. Rodrigo Pachico, voy contigo los dineros. Yuri, te cuento que mañana inicia la quinta ronda de renegociación del Telecán y en ese contexto el secretario de Economía, el de Fonso Guajardo, dijo hace un rato que estarán buscando una clarificación con respecto a las propuestas que ha planteado Estados Unidos. Por otro lado, te cuento que en el tercer trimestre del año el INEGI registró que hay 1 millón 900 mil personas sin trabajo, lo que lleva a la tasa de desocupación a 3.3%, un nivel más bajo que el que se había registrado en el mismo periodo del año pasado. Por Estados, el que tuvo el mayor desempleo fue Tabasco, con 6.9%, mientras que Oaxaca tiene la mayor informalidad, 81.5%. Chihuahua tiene la menor informalidad a nivel nacional, 35.9%. Por otro lado, de acuerdo a un estudio que hizo Crate Suisse, en los últimos 12 meses se tuvo un mayor ritmo de crecimiento de la riqueza en todo el mundo que en los últimos cinco años, aunque se ha concentrado en menos manos, pues el 1% más próspero del planeta representa el 50.1% del total. De acuerdo al reporte de la generación de riqueza, en México se incrementó 10% en los últimos 12 meses. Hay un total de 84 mil millonarios, personas que tienen más de un millón de dólares, que implica un crecimiento de este sector de 27%, pues se va concentrando un millón de dólares, es lo que tienen más de 80 mil mexicanos. Por otro lado, en Estados Unidos se aprobó la utilización de una pastilla que tiene un sensor que avisa que el medicamento fue ingerido. La pastilla tiene un sensor que se activa con los jugos gástricos del estómago y manda una señal a un parche que tiene el paciente y que se conecta a un teléfono inteligente. La pastilla es para el tratamiento de la esquizofrenia y episodios maníacos y en caso de que el paciente lo autorice, también le pueden avisar al doctor, porque ya sabes, pues hemos visto incluso tiroteos de personas que no se tomaron el medicamento y que se salen de control y de esta manera, pues la tecnología ya avanza en el mundo de la medicina y la FDA por lo menos ya lo tiene aprobado, Yuri. No, bueno, y para varios padecimientos va a ser súper útil estos sensores, no nada más para la esquizofrenia, también para el Alzheimer, también por supuesto para varios padecimientos de trastornos de la personalidad, en fin, o sea, yo creo que puede ser una maravilla si se introducen en más de un medicamento, mi querido Pacheco. Sí, ojalá que lo vayan desarrollando para otros y como dices, para el Alzheimer, pues ya no se te va a olvidar, ayer que platicábamos de ello. Gracias, Rodrigo. Gracias, Yuri. Miguel Ángel Mancero envió a la Asamblea Legislativa tres propuestas para delegado de Venustiano Carranza. Se trata de Mónica López Moncada, Gabriela Loyo Minero y Omar Roberto Garibay Reyes. El sustituto de Israel Moreno, destituido por la Suprema Corte, será designado por la Asamblea este mismo jueves. Quedó oficialmente instalada y en sesión permanente la Comisión Política del Consejo Político Nacional del PRI que designará a su candidato de 2018. Enrique Ochoa aseguró que están listos para competir en el proceso electoral, ganar la presidencia y la república, nueve gubernaturas y espacios legislativos. Y solo 11 de los 286 candidatos independientes han reportado sus gastos al INE. Margarita Zavala y Pedro Kumamoto, sí, entre ellos. Por otro lado, el consejero Benito Nassif dijo que no es ilegal que los aspirantes independientes y sus auxiliares abran sus claves personales a los ciudadanos para recaudar firmas de apoyo. Ricardo Monreal analiza la propuesta de dirigir a Morena una vez que López Obrador inicie su campaña a la presidencia en 2018. Respecto a las propuestas de otros partidos, dijo que rechazó al PRI porque es un partido que ha criticado y al cual renunció en 2008. Del Frente aseguró que la falta de un método para elegir candidato adecuado, dificultó, dificultó el acuerdo para que pudiera él convertirse en su candidato. Adri y Treviño, ya dimos el clima político, ahora dinos cómo pintan los cielos y los termómetros mexicanos. Adelante. Yuri, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues no con tan buenas noticias, ya que da a continuar el ambiente muy frío en el transcurso de las noches y madrugadas, principalmente hacia la porción noreste, centro y oriente debido a la incursión de aire frío. En el resto de la República Mexicana tenemos condiciones estables, temperaturas calurosas, cielos mayormente despejados. En la porción noroeste, occidente de nuestro país hay probabilidad de lluvia hacia la porción sureste, que justamente es lo que vamos a ver en nuestra siguiente imagen. El acumulado de lluvia que se espera para el día de hoy vemos que se concentra hacia toda esta porción sureste de nuestro país desde el sur del estado de Veracruz, gran parte del estado de Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y algunas lluvias aisladitas también en algunos puntos del estado de Chiapas, hay que tomarlo en cuenta. Las condiciones hacia la porción norte, creo que los espera en las próximas horas. Ciudad Juárez despejado con 29 grados, Hermosillo 36, continúan temperaturas calurosas. Culiacán con 37, La Paz con 32 y en Ensenada esperamos una máxima de 25 grados centígrados. Reynosa con 29, un poco más de nubosidad, igualmente para Torreón en Durango 25 y San Luis Potosí 23 grados. Las condiciones hacia la porción media, en donde todavía tenemos, como ya lo platicábamos, descenso de temperatura. Pachuca con 16, Puebla 23, Toluca con 20, ya a partir de Cuernavaca, temperaturas un tanto más altas. 26 grados el día de hoy, Morelia con 25, Colima con 34, León con 26, y Aguascaliente igualmente con cielos mayormente despejados. Las condiciones hacia la porción sur y sureste. En Jalapa es baja la probabilidad de lluvia, máxima de 21, Chilpancingo 33, Oaxaca con 25, lluvias gran parte del día en Villahermosa con 28 grados, Tuxla Gutiérrez igualmente 28, y hacia la península Yucatán, ya lo veíamos, no se descartan chubascos en el transcurso de las próximas horas, hay probabilidad de tormentas en Cancún. Y les quiero platicar que la primera nación flotante del mundo está por llegar. En el 2020 se construirá cerca de la isla de Tahití, en la Polinesia Francesa. Las estructuras contarán con techos verdes y la construcción utilizará bambú local, fibra de coco y madera, metal reciclado y plástico. El financiamiento será mediante un coin offering, un nuevo concepto donde el dinero es generado mediante la creación y la venta de una moneda virtual. Yuri, hasta aquí la información, regresamos contigo al otro lado del estudio. Muchas gracias, Adriana Treviño. Escuche el cinismo de este cuate. Escuche. En redes sociales ha causado indignación la multa otorgada a un automovilista en la Ciudad de México. Este sujeto intentó hacerse pasar, primero por sordomudo, para evitar la infracción. Y cuando el agente de tránsito de plano no cedió ante el engaño, el choro que le estaba echando el automovilista, le pidió que pusiera dos kilos de aguacate a la multa, en referencia a que le valía eso, me dijo que él era la... Pues ya, usted ya leyó, ¿no? Ahí se lo borramos, porque este es horario familiar. Y que le agreguen dos kilos de aguacate a la infracción. ¿Qué tal? Vamos a la pausa. Al volver, ya casi, los Grammys latinos. ¿Quién es uno de los nominados? Le vamos a contar. ¿Quién es uno de los nominados? 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 Una fiesta que se volvió súper brava, ¿no? Súper brava, se puso la pachanga. Este video se hizo viral. La música de Cepillín sigue prendiendo a la banda, ¿eh? Y también logra nominaciones al Grammy Latino 2017. El disco Gracias de Cepillín, donde recopila algunos de sus éxitos, pues sí, está nominado en la categoría Mejor Disco Infantil Latino, aunque usted no lo crea. En Las Vegas se encuentra Fernanda Jauregui, quien nos tiene más detalles de la ceremonia que se va a llevar a cabo este jueves. Adelante, Fernanda. Hola, Yuri, ¿cómo estás? Aquí estamos muy bien. Ya nos encontramos en el MGM Garden Arena, donde se van a llevar a cabo este jueves la entrega número 18 de los Latin Grammy. Como tú bien dices, entre los nominados está Cepillín. Y también el día de mañana, Alejandro Sanz va a ser coronado como la persona del año 2017. Y como podemos ver en el monitor que está justo atrás de mí, Alejandro Sanz está ensayando para su presentación en los Latin Grammy. Y obviamente también para el día de mañana. Podemos escuchar un poco, no sé si lo puedan ver, mi camarógrafo Miguel Lava va a poder enfocar un poco ahí, que está cantando, ya está afinando los últimos detalles. Es uno de los que va a estar ensayando. En un momento más también estará ensayando Carlos Vives, Sebastián Yatra, Hash, Bronco, y más adelante también Alejandro Fernández. Esta fiesta sin duda promete bastante. Bueno, y si bailan a Cepillín como los chavos del video, se va a poner salvaje, ¿no? Esto va a estar buenísimo. Ya nos comen las ansias de que llegue el jueves y poder festejar junto con todos y también obviamente junto con todos los ganadores. Pues ahí está, Fernanda. Muchas gracias por este previo. Seguramente platicaremos contigo mañana y pasado. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Un beso, Yuri. Vamos a Showbiz. Mi querido Oscar Madrazo, ¿qué Madrazo nos traes? Además del Madrazo de... Bienvenidos a Tinder. Ah, no, perdón, a Rubi. Cepillín. Tiene más voz que Shakira porque Shakira no podrá cantar ni este ni otros éxitos por un tiempo, pues padece una hemorragia en las cuerdas vocales. Hace unos días propuso el inicio de su tour El Dorado y esta mañana informó que será hasta el 2018 cuando arranque su gira de conciertos. En sus redes sociales calificó este como uno de los momentos más duros de su carrera. Lo que les platicaba, ¿cómo ven que la mamá de Miguel Bosé podría ir a la cárcel? Sí, la mamá de Miguel Bosé, la actriz Lucía Bosé, vendió un dibujo de Pablo Picasso titulado La Chumbera que perteneció a una empleada suguea y que falleció en 1999. Los 198 mil euros que recibió por la obra no fueron entregados a los herederos de la mujer. Y bueno, de ser encontrada culpable del delito de la apropiación indebida, podría pasar dos años en prisión. Llegaron los héroes Batman, Flash, La Mujer Maravilla, Cyborg y Aquaman presentaron en Los Ángeles la cinta La Liga de la Justicia que se estrena este viernes 17 de noviembre aquí en México. Y ahí, como podemos ver, Bruce Wayne y Diana Prince reclutarán a un equipo inspirado en Superman. ¿Se han dado cuenta que ninguno de los superhéroes ha declarado que abusen de él? Porque son superhéroes. Y bueno, El Señor de los Anillos llegará a la televisión. Amazon y Warner confirmaron que producirán la historia. Amazon compró los derechos de la obra y hará una adaptación de la novela de J.R.R. Tolkien, La Comunidad del Anillo, donde exploran nuevas historias. Y bueno, ahora sí, continúan las denuncias por abuso sexual. Ahora contra la coproductora Centropa de Lars von Trier. Luego de que la cantante Björk, que se los comentamos aquí en Showbiz, denunciara haber sufrido un acoso sexual por parte de un director danés que todos supimos que era él, por Dancer in the Dark. Nueve mujeres señalan que sufrieron pues degradación y abusos cuando trabajaron en la casa productora. Una de las actrices que trabajó con él en Dogville fue Nicole Kidman. Por eso ahora que estuvo en el Festival de los Cabos, dijo que no le podían preguntar nada sobre los abusos sexuales sabiendo a qué se referían. Y bueno, imagínense ustedes ir al baño en un excusado de Louis Vuitton, de la marca de lujo. ¡Ay, bye! Pues un artista estadounidense diseñó un excusado forrado con 24 bolsas de la reconocida marca. La pieza está valuada en 2 millones de pesos y funciona perfectamente. Yuri, ¿la quieres comprar o te quedas con los huesos? ¡Ay, bye! No, bueno, esto sí ya se me hace así el colmo de la frivolidad y de la pretensión y del train of maim. Exacto, pero yo creo que siempre van a crear cosas que la gente las quiera comprar porque siempre va a haber quien quiera sentarse al baño. No, qué ridículo es, ¿eh? Es una ridículo es. Gracias, Oscar. Te veo al ratito. Mire, por favor, estas imágenes. Se trata del momento en que un chofer atropella a dos mujeres en el paradero del Metro Pantitlán. El video fue captado por una cámara de seguridad y en él se ve a las mujeres caminando cuando el autobús las embiste. ¡Ay, qué horror! Una de ellas murió, lamentablemente, y la otra se encuentra grave. El conductor de la unidad fue detenido y se encuentra bajo investigación. Vamos a la pausa, ya volvemos. Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Un placer saludarles, Yuri. ¿Cómo estás? Bueno, pues Italia y Buffon se quedaron sin su pase a Rusia tras empatar ayer sin goles ante Suecia y caer en el global por la mínima diferencia. El portero de la Zuri, Gianluigi Buffon, se quedó sin la posibilidad de ser el máximo jugador de Copas del Mundo tras quedarse con cinco participaciones mundialistas y además anunció su retiro de la selección italiana por su parte con la clasificación de Suecia. Ibrahimovic ha vuelto a abrir la puerta a un programa de regreso con su selección pese a haberse retirado hace ya más de un año. Y por otra parte, vámonos con la eliminatoria de UEF en estos momentos. Irlanda, que empezó ganando el partido, cae ante Dinamarca dos por uno en el segundo tiempo. Golazo de Eriksson, la joya del Tottenham. Mientras que los goles fueron de Shane Duffy al minuto seis, de Cyrus Christie al minuto veintiuno, un autogol horroroso y el de Christian Eriksson al treinta y dos. Por otra parte, las Panteras de Carolina dieron una paliza a los delfines de Miami 45 a 21 y Cam Newton tuvo una joya de partido. 254 llardas aéreas, cuatro touchdowns para darle la séptima victoria de la temporada a las Panteras que se mantienen en la pelea por el primer lugar de la Conferencia Nacional del Sur. Ahí peleando mano a mano con el equipo de los Santos y por otra parte el jugador de los Yankees Aaron Judge designado de manera unánime el novato del año de la Liga Americana. 52 home runs en la temporada récord en grandes ligas se convirtió en el noveno pelotero de los Yankees en lograr dicho galardón. Por su parte, el primer avance de los Dodgers de Los Ángeles Cody Bellinger fue el ganador en la Liga Americana. 39 home runs ayudó al equipo a llegar a 104 triunfos. Ambos jugadores obtuvieron este título de manera unánime y por otra parte en el torneo de maestros de Londres Jack Sock derrotó en tres sets 5, 7, 6, 2 y 7, 6 a Marin Cilic. En estos momentos Roger Federer se está enfrentando al jovencito Alexander Sverev. 20 años es el 3 del mundo por otro lado tras la derrota de ayer ante David Goffin el tenista belga el español Rafa Nadal anunció el fin de la temporada por problemas nuevamente de una tendinitis en su rodilla su lugar lo ocupará su compatriota Pablo Escarreño y por otra parte pues hasta aquí Yuri Amigos lo más importante lo que tenemos en la información deportiva nos vamos a una pausa regresamos con más La última y nos vamos el 28 de noviembre es la fecha límite para entregar al Comité de Reconstrucción el Censo de Inmuebles Afectados en la Ciudad de México y en Oaxaca y Chiapas Bansefi denuncia la clonación de 57 tarjetas para damnificados hágamos usted el favor ya nos vamos yo soy Uriria Cierras y se cierra esta emisión recuerda que yo lo espero a las 9 en Imagen Radio y mañana a las 12 aquí en el 3 mientras tanto provecho Imagen Noticias con Uriria Cierras lunes a viernes 2 pm participa en Imagen Televisión